Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Exponiendo su vida, el europeo feroz en frágil nave al África dirige su camino. Si no está embravecida la mar y logra viento que suave empuje sin gran fuerza al alto pino, aporta a su destino, adoyeva el espanto, el dolor, la tristeza, el luto y llanto. Lisonjeando inhumanos el vicio de los negros dominante, compran a muchos de estos desdichados. Se venden los hermanos, el tierno joven y su dulce amante se miran con horror ya separados, los padres arrancados a su prole inocente, tanta crueldad el cielo la consiente. Mas ya de vuelta aferra aquel buque, y los negros miserables se llevan como bestias al mercado. Lloran allí su tierra con gritos y sollozos lamentables. Cada cual tiene precio señalado, y cuando le han comprado al campo se le lleva, doalla fatiga dura y siempre nueva. Con tristísimas voces lamenta el que está en África su suerte, y así clama lloroso y afligido, blancos hombres feroces que nos hacéis apetecer la muerte, ya todo por vosotros lo he perdido. Quitarme habéis querido mis hijos y mi esposa, que gimen en cadena lagrimosa. Aquí una voz, oh negros desdichados, ya vuestros males término han tenido, ya no seréis del África arrancados, Fernando Libertaros ha querido. Hoy nos parece increíble que el poeta José María Heredia, nacido en Santiago de Cuba en 1803, haya escrito semejante poema histórico en 1817, cuando tenía apenas 13 años de edad. Sin duda, su temprana madurez se debió en gran parte a que su padre, que era juez, ya para esa fecha había desplazado a su familia para ocupar cargos en Pensacola, La Habana, Santo Domingo y Caracas. Según el prologuista Ángel Augier, fue a raíz del tratado que impuso Inglaterra a España sobre la abolición del comercio de esclavos africanos durante el reinado de Fernando VII, que había escrito Heredia, su canción hecha con motivo de la abolición del comercio de negros, donde su espíritu justiciero clama contra el crimen de la esclavitud en nombre de la humanidad. Pero conste que se debió en gran parte a los esfuerzos del comprometido seguidor de Cristo, William Wilberforce, documentados en la película titulada Sublime Gracia, que se tomaron las decisiones parlamentarias en Inglaterra que culminaron en la abolición de la esclavitud a escala mundial. Es que Wilberforce había llegado a comprender la irrebatible verdad de que Dios, que nos creó a todos iguales a su imagen y semejanza, nos creó a todos con libre albedrío precisamente para que fuéramos libres. De ahí que en el Antiguo Testamento de la Historia Sagrada, Dios le diera a conocer al profeta Jeremías lo mucho que aborrecía la esclavitud y que en el Nuevo Testamento, su Hijo Jesucristo, al comenzar su ministerio público, diera a conocer su declaración de misión en los siguientes términos, que Dios lo había enviado a este mundo a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario o correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!